Hola, muy bien. ¿Cómo están? Para que estés bastante bien. Igual estamos en un nuevo video. Esta vez estaremos respondiendo las preguntas que ustedes me dejaron en mi anterior video. ¡Bien! El especial 500 suscriptores respondiendo sus preguntas que me dejaron en el anterior video. Bueno, vamos a pasar a las preguntas rápido porque son un montón de preguntas que me hicieron. Bueno chicos, vamos con las preguntas. La primera pregunta me la hace Facundo Cabrera que me dice ¿Tenés el álbum de la WI? Sí, sí, lo tengo. Me dice abajo completo, no. No tengo el álbum de la WI completo, no lo tengo. Me faltan algunas figuritas, no sé cuántas me deben faltar. Y acá me hace otra pregunta que me dice ¿Cuántas te faltan? Y más o menos calcularé que como mucho 70 figuritas, como mucho. Y como poco 50. Bueno, vamos con la siguiente pregunta que me la hace WI, forever me dice ¿Cuál fue la primera lucha que miraste, claro, de todo WI? Y mira, la primera lucha que miré, no me acuerdo muy bien, pero creo que fue en Eliminator Chainmark. No me acuerdo muy bien qué lucha mire, porque hay muchas luchas de la WI, pero creo que fue esa la primera que me dio un elemento de Chainmark, creo. No me acuerdo muy bien. Acá la siguiente me la hace Danix, de D3 Gamer, y un vago de YouTube, pero me pedí más, me dice ¿Dónde compras? Yo compro las figuras en Mercado Libre, o cuando me voy de vacaciones, sencillamente. Son los dos únicos lugares que compro las figuras, o cuando me voy a Capital, pero muy de vez en cuando, no digo que voy siempre a Capital, al barrio chino, ahí me compro las figuras, o en los lugares que compro yo las figuras. Bueno, espérenme un quetito, que voy a hacer una cosa. Porque yo estoy grabando acá en mi mesa, y la computadora está allá, y es como que medio difícil, responder a sus preguntas. Pero bueno. Vamos con la siguiente pregunta, que me hace el doble doluifin, BNB, que me dice ¿Si fui un sultador, serías, serías, gel, o face? ¿Y desde cuando ves la doble? Si fuera un sultador, yo sería, yo diría que sería face. Face sería nada más. No sé por qué gel me gusta. Sería face. Y bueno, ¿Y desde cuando miro la doble? Más o menos, desde los 8 o 7 años, que miro. Hace bastante tiempo, mira, la del cerebro. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, que me la hace Lorenocho, Caritas Feliz, me dice, Cari, ¿Si estás cagando? Se apagan las luces, y cuando prenden, te aparece el Undertaker, no vale tocarte. Aunque no, aquí dice, ¿Qué día si estoy cagando, y me aparece el Undertaker? Yo sigo cagando igual, y como termino de cagar, empiezo a gritar con todo, y digo, mamá, está el Undertaker acá, y, y, y bueno, y eso ya, yo qué sé, qué hace con si, te aparece el Undertaker, como estoy cagando, mira. Yo sigo cagando, yo qué sé. Bueno, la siguiente pregunta, me la hace, Iván Geymer, me dice, hola Agustín, cuando YouTube, te pagué, o si te pagaba, ¿qué serían los primeros, que te comprarías? YouTube no me pagaba, pero, ¿qué sería los primeros, que me comprarías? Y yo qué sé, figuras, una figura, me compraría. No tengo la primera idea, una figura, ponele. Bueno, la siguiente pregunta, me pregunta, que me, que me hace, Sebastián Brest, W, me dice, ¿qué te parece la SW, en W? La SW, actualmente no está en la W, pero que me pareció, la verdad que, una empresa bastante buena, que, que estaba en la W, muy extrema, y a mí me encantan los extremos, cuando se rompen todas las cosas, me encanta, pero, ¿qué hizo Vince? La sacó, porque es un pelotudo, pero estaba muy buena la empresa, a mí me parecía que estaba bien, pero para Vince, no, porque, estamos en la pejera, que la una era de mierda, pero bueno, no importa, no pasa nada. Bueno, la siguiente pregunta, que me da, es Santi Pong, W me dice, hola para ti, ¿cuál sería el ganador, el próximo campeón del título, de la W, suscríbete a mi canal, eso no importa, pero, ¿cuál sería, el próximo campeón, para mí, de la W, Roman Reigns, bueno, Roman Reigns, me cae bien, ahora me cae bien, antes me caía mal, yo soy, yo diría, el próximo campeón, que yo quiero, que sea campeón, sería el, entre Brock Lesnar, o, Dinamo, quiero que sean campeón, esos dos, otro no me gusta, como campeón, esos dos, o John Cena, pero, está ahí, bueno, esperen que vea, vea, abra, o sea, voy a poner, mi mouse acá, porque es inalámbico, no la pensé, la vamos a reponer, la siguiente pregunta, que me la hace, W, Crack, me dice, ¿cuál es tu equipo, de parejas preferido, de parejas, como de parejas, de divas, de Superstars, mi preferido, ¿cuál podría ser? La familia Wyatt, es un buen equipo, me gusta, ese, o el de, Roman Reigns, ¿quién estaba? Roman Reigns, Dinambro, y Ejeyuzo, y Jimmy Uso, a veces no me gusta tanto, yo leía la familia Wyatt, y de divas, y de divas, eras, de divas, ya no hay equipos de divas, bueno, yo respondo lo que entendí, la familia Wyatt, te digo, es un buen equipo, me gusta, bueno, acá el siguiente pregunta, me la hace, Andrés, me dice, y tú te paga, saludos desde Chile, un saludo muy grande, para todo Chile, y no, YouTube no me paga, bueno, de ahora en el otro, me va a hacer otra pregunta, que me dice, ¿cuál es el luchador, que menos te gusta? ¿cuál es el luchador, que menos me gusta? a ver, déjame pensar, yo diría que, Heath Slayer, o Los Ascension, que no sé como se llaman, creo que uno se llamaba, Victor, y otro no sé como se llaman, Los Ascension, y Heath Slayer, o Budalas, no me gustan esos luchadores, esos son los que no me gustan, pero bueno, la siguiente pregunta, me dice, Jeff Hardy, JV me dice, tengo dos preguntas, una, ¿te gusta Marvel? ¿lo cuál es tu luchador favorito actual? y el tipo, bueno, estas son las preguntas, espero que las respondas, obviamente te las voy a responder, Marvel, bueno, Marvel hubo una época, que me gustaba, coleccionaba figuras, pero figuras, las piratas, que eran una cagada, pero bueno, coleccionaba esas figuras, hasta que se me romperon todas, y nunca más, volví a comprarme, y ¿cuál es mi luchador favorito actual? me suena el mundo bastante, ah, no, 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 las que me gustan más, bueno, vamos a ver la siguiente pregunta, que me la hace Ignacio Asper, me dice, hola Agustín, ¿a qué edad? empezó a gustarte, ya lo dije, a los 7 o 8 años, y bueno, pues, es morido rápido, porque, no sé, porque no tengo tiempo, y son muchas preguntas, bueno, acá, Marzal Brox, y Tutoriales, pedí, y me dice, muchas preguntas, me dice, me dice, ¿qué pasó con tu cinturón, de S.I.W., ¿qué pasó con mi cinturón de S.I.W.? Bueno, les cuento la historia, fue así, yo estaba con mi cinturón, estaba jugando, yo le digo, hace un montón, digo esto, hace un montón, se me rompió, bueno, ya la cae, bueno, se me rompió, estaba yo en el patio jugando, en un colchón que tenía antes, hace un montón, se los digo esto, y lo dejé, al cinturón en mi patio, me olvidé, lo dejé en el patio, y mis perros lo mordieron todo, y se me rompió, y yo me quedé como, no, mi cinturón que me había salido re caro, me había salido, y me lo rompieron mis perros, bueno, así fue mi historia, y si te gusta Batista, podría decirte que si me gusta, la Batista Bum, y si harías torneo de la Dolby, con tus figuras, o como antes la hacía, con tus amigos, puede ser, no sé, no sé, no te confirmo nada, puede ser, puede ser, puede ser, ¿tienes algún videojuego de la Dolby? eh, si, pero, no le hay que dar, un spoiler, porque yo iba a subir un video, acerca de eso, y, bueno, ya no le voy a dar, tengo el 2K16, para que quieran jugar conmigo, se les dejaré mi nombre, de Playstation Network, acá abajo, y, jugaremos todos juntos, bueno, ¿tienes alguna consola, si la P3 tengo? eh, ¿viajarías alguna vez a Paraguay? eh, sí, ¿por qué no? si se me da la oportunidad, sí viajaría, saludos de Paraguay, un saludo brillante, para todo Paraguay, y muchas gracias, por hacerme tantas preguntas, recientemente me la decía, Rolando, Rolando, Daniel Cortés, me dice, ¿cuál es tu luchado favorito, y cuál es el que odias? eh, un luchado favorito, ya le dije, es, ah, actual, actual me dijeron, otra pregunta, es, Edge, Edge, sin duda, y, ¿cuál es el que odias? no odio ninguno, pero el que odiaba antes, era, Azzet Orleans, bueno, la siguiente pregunta me hace, Ghecho, RFB, y, W, W, Roberto me dice, ¿te gustaría que vuelvan, al lado de Edge, y Triple H? sí, como me gustaría, porque vuelvan los dos, más Edge, Triple H está medio viejo ya, pero Edge, me encantaría que vuelva, sonreírse a soñado, creo que vuelva, entonces, otra pregunta me hace, W, Crack, me dice, cambia figuras o vendes, no cambia ni venas figuras, amigo, lo siento, bueno, la siguiente pregunta me hace, de vuelta, W, Crack, me dice, que luchador, que luchador, serías, el Rochel Rommel, y que puesto, quisiera salir, o querer salir, me dice, si fuera un, si fuera un, elegiría, Brock Lennar, y saldría en el, 10, 10, o 15, ese, pues, estamos, ustedes, ahí, así, voy, voy tirando todos, la siguiente pregunta, me la hace, W, que me dice, me pregunta, dice, me pregunta, no cree que esto, está muy quemado, de hacer preguntas, saludos, yo creo que si, está muy quemado, esto, hace muchas preguntas, porque lo está haciendo todos, casi todos, lo que hacen, estos videos de la Dolby, lo está haciendo todos, casi todos, y bueno, y eso, lo está haciendo casi todos, pero, yo lo hice, porque no tenía otras cosas, para hacer, porque si no, hacer esto, hacer las preguntas, responder las preguntas, es como que lo hacen todos, y te van las ganas de hacerlo, me entienden, no, lo que quiero decir, pero bueno, yo lo hice igual, porque no tenía otras cosas, otras cosas para hacer, y bueno, por eso le hice este especial, bueno, vamos con la siguiente pregunta, que este video está haciendo, muy largo, bueno, dice Martín Golden Frame, dice, hola Agustín, que luchador, le gusta para la Dolby, porque salió desde México, un saludo para todo México, ya lo dije, Euroclenar, Euroclenar, por la fuerza, y por todo, por todo, me gustaría Euroclenar, porque tiene la fuerza, y Euroclenar, por eso me gustaría nada más, por eso me gustaría nada más, me dice otra pregunta, si vos fuieras un luchador, de la Dolby, que sería, suscríbete a mi canal, que sería, eh, lo general, por la fuerza, ya se lo dije, o Edge, porque me gustaba, sus movimientos que tenía, bueno, la gente, me gustaría ver hacia Jero, me pregunta es, les gusta otro deporte, además, aparte de Werft, sin nada más, sin nada más que decir, chao, bueno, otro deporte, aparte de Werft, me encanta, me gustaría ir a la escuela, lucha libre, sería algo, soñador también, que quiero, que no sé, quisiera ser luchador, de la Dolby, pero, es un sueño que capaz que no se cumpla, o no sé, no sé, no sé, yo hacía antes, gimnasia, gimnasia acrobática, que es, hacer medialunas, verticales, dar vueltas, y todo eso, y, y así, y antes jugaba la pelota, hace un montón, pero yo atajaba, no jugaba, atajaba bien, y casi me noto, en un club, casi me noto, eh, bueno chicos, esta son, va a ser la última pregunta, que me hicieron, me hicieron bastantes preguntas, que me hace esto, motion, Resting Entertainment, me dice, hola, ¿cuántas figuras, Mattel tiene, fue la que está viendo acá, en pantalla, son, el Dwarf Sealer, este que tengo, y el, Shemus, que está acá, estas dos figuras, nada más, tengo de la, de Mattel, nada más, estas dos figuras, tengo, bueno, esperen que acomode las figuras, y, y, bueno, no sé, si queréis parar, el Dwarf Sealer, siéntate, ahí está, bueno chicos, espero que yo haya gustado, este video, el video especial, de ustedes, de los 500 secretarios, muchas gracias ya, por llegar a esta cifra, eso, la verdad es que, con todo corazón, ya pasamos los 500 secretarios, ya no sé, pero, perdonen por, no subir el video, a tiempo, en especial, pero bueno, lo voy a subir, ahora, son las zonas, 7 y 11 de la mañana, me levanté a las 5, me levanté, y, estoy pelotudeando, y, ahora, la estoy grabando, y, para las, 9 y 10, ya, del video, así que, muchas gracias a todos ustedes, por llegar a esta cifra, vaya, la pasamos, somos 500 secretarios, aquí a ustedes, muchas gracias, se los agradezco, de todo corazón, la verdad, nunca pensé, nunca pensé llegar hasta acá, muchas gracias a todos ustedes, y, bueno chicos, si les gustó este video, me pueden ayudar con un like, comentar, suscríbanse, y, hasta el siguiente, hay una cosa que les quería decir, casi, André, como líder, y, acá abajo, les dejaré mi nombre, mi nombre de play, mi nombre de usuario, para que me, agregue lo que tengas, lo que tengan el 2K16, para play 3, atáguenme, y, podremos jugar todos juntos, si, bueno chicos, hasta la siguiente, adiós, chau, chau,